Voces Valientes Hola, bienvenidos a Voces Valientes, un videocast producido por la Prensa Gráfica para conocer más sobre las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador. Mi nombre es Mariel Osea, soy periodista, y en esta ocasión me acompaña Edith Elizondo de Alerta Raquel. Hola Edith, ¿cómo estás? Alerta Raquel es una iniciativa que comenzó en 2019 para apoyar la búsqueda de la joven Raquel Salazar, pero hoy en día se ha convertido en una red que no solo visibiliza la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, sino que también concientiza sobre las diferentes violencias que enfrentamos en El Salvador. Hola Edith, saltamos de un solo a las preguntas. Primero me gustaría que nos contaras cómo es que llegaste a Alerta Raquel. Sí, a mí me encanta siempre hablar de que una llega a muchos espacios desde la necesidad. Y cuando comenzamos, Alerta Raquel, justo fue por la necesidad de buscar a Raquel Salazar, una compañera del movimiento de mujeres jóvenes feministas que desapareció en el 2019, y que al darte cuenta de que el sistema no te da ninguna respuesta, tienes que buscar las opciones. Entonces, es así como iniciamos Alerta Raquel, un grupo de compañeras, amigas, que queríamos encontrar a Raquel, que queríamos encontrarla y que la seguimos buscando hasta el día de ahora. Tenemos como parte de nuestra lucha es encontrar a Raquel, y la verdad y justicia también para su madre y para su familia. Pero en este caminar también la vida te pone esos maravillosos momentos que te dan coincidencia y vas encontrando a otros y a otras. Entonces, Alerta Raquel pasó de ser una búsqueda solo de Raquel, sino a buscar a otros y otras. Entonces, sí me da como, siempre es como sentimientos encontrados porque no quisiera buscar a nadie, y no quisiera jamás que ninguna familia tuviera que pasar un proceso como el que hemos acompañado como Alerta. Pero cuando lo haces desde el amor y desde la complicidad y con otras, es muy lindo también. Es lo que el Estado debería de hacer también, acompañar a las familias, acompañar a las personas que buscan para darles un acompañamiento más sistémico. Bueno, ¿cómo es que Alerta Raquel pasa de visibilizar la desaparición, como ya lo decíamos, de niñas, adolescentes y mujeres, a tratar otros tipos de violencia? ¿Cómo llegan a esa reflexión de que es necesario que su activismo salte también a otros rubros? Yo creo que cuando hablas de las desapariciones, se forma parte de todas las violencias. Y no puedes dejar de hablar de la violencia feminicida sin hablar también de las desapariciones, porque muchas desapariciones de mujeres tienen a la base un feminicidio. Entonces, o también el tema de las niñas también, cuando las niñas y adolescentes desaparecen, también muchas veces desaparecen que se van con personas mucho mayores que ellas. Entonces, también te das cuenta que todo está hilado, que no puedes hablar de una violencia sin hablar de las otras violencias también que nos atraviesan a nosotras como mujeres. Y justamente creo que a partir de esas necesidades que no podés decir, y bueno, en lo personal yo no podía quedarme sin hacer nada también. Y maravillosamente encontré otro montón de mujeres que también creían que era otro mundo posible para nosotras y para ellas y también para las que vienen. Entonces, fue como coincidir con otras que también están conspirando para otro mundo. Edith, es notorio desde tu manera de expresarte que Alerta Raquel no es tu primera participación en la sociedad civil organizada. Contanos cómo fue, cómo empezaste. Creo que todas llegamos a los movimientos sociales, a los movimientos feministas desde la necesidad. Y justamente yo llegué desde ahí. Desde, creo que ninguna mujer en El Salvador puede decir que no ha enfrentado algún tipo de violencia, desde el acoso callejero, desde las violencias económicas, todas estas violencias psicológicas también que enfrentamos las mujeres a diario. Yo creo que todas las mujeres somos guerreras y luchadoras, porque en este sistema nos toca enfrentar un montón de violencias todos los días. Y es así como yo llegué. Justamente, soy y me nombro sobreviviente de violencia de género. Viví mucho tiempo una relación. Bueno, y creo que también todas las niñas y adolescentes en este país nos enfrentamos a esos noviazgos abusivos, violentos. Y justo ahí es donde yo me encuentro también con el feminismo y me encuentro con el movimiento de mujeres. Y me doy cuenta que hay otras mujeres que le habían pasado las mismas cosas que a mí me habían pasado también. Entonces, decís que querés cambiar, que así como estas mujeres me ayudaron a mí, yo puedo ayudar a otras mujeres también a salir de esos ciclos de violencia, a romper con los silencios también que nos han enseñado a nosotras las mujeres. Entonces, justo comencé como defensora de derechos humanos, hablando sobre la violencia de género y hablando sobre las relaciones en noviazgo, ¿verdad? Cuando en ese andar también me encontré con el tema de las diversidades corporales, también hablar sobre la gordofobia, también hablar sobre esas otras violencias que vivimos las mujeres por evitar cuerpos gordos. Y así puedo irte nombrando todas esas luchas que me atraviesan la vida. Y yo creo que eso es lo importante de reconocer que tenemos un montón de luchas que están porque nos atraviesan realmente la vida. Y el día a día, el tema del agua, no puedo decir que no, también lucho por el derecho al agua, porque lucho por el derecho al agua como un derecho humano fundamental. Así como prevenir la violencia es un derecho humano fundamental para nosotras las mujeres, el hecho de la verdad y justicia en el caso de las desapariciones, que una madre sepa dónde está su hija o su hijo también es su derecho. Entonces, para mí no hay una lucha menos importante que las otras. Todas las luchas son importantes porque de alguna forma todas las luchas nos atraviesan los cuerpos y la vida sobre todo. Y estas vidas que en El Salvador es tan difícil vivirlas también porque tenemos contextos tan violentos. ¿Hubo alguna persona de tu entorno cercano, familia o dentro de tus amistades que te cuestionaron cuando empezaste a trabajar en Defensa de Derechos Humanos? Sí, yo creo que es una de las cosas que las personas no saben y hay como muchos mitos o muchas cosas que no se saben acerca de qué es lo que hacemos las personas Defensoras de Derechos Humanos. Tenemos trabajo. Tenemos trabajo como todos y todas. También, o sea, salimos de nuestras ocho horas laborales y lo que nos queda de tiempo lo dedicamos a construir un mundo mejor o a intentar construir un mundo mejor para nosotras y para otras y para todos y todas y todes. Entonces, sí, siempre ha sido como muy fuerte. Creo que al principio era mucho más fuerte porque la gente piensa que la revoltosa, la que va a parar el tráfico, la que quema llantas, la que va a manchar paredes. O sea, no tendríamos que llegar a eso. Yo creo que es el derecho a defender derechos y cuando no seas escuchado, pues tienes que buscar todas las posibilidades para que tu voz sea escuchada y sobre todo la voz de las mujeres que tanto nos han enseñado a callarnos. Entonces, sí, al principio fue muy difícil, como con el miedo de que me fuera a pasar algo. Ay, no. Muchas amistades me dejaron de hablar también por eso, porque era como, ay, ya sos la feminista, la feminazi. Y cosas así como súper ofensivas. En redes sociales también son de los lugares como más hostiles para las personas que hacemos defensa de derechos humanos porque somos tachados como los sin oficio, los que no tienen nada que hacer. Claro que sí tenemos que hacer, tenemos trabajo, tenemos vidas, tenemos familias. Yo estudio y trabajo. Y también me dedico a la defensa de derechos humanos porque creo que merecemos vivir bien, creo que merecemos tener una vida más digna. Entonces, siempre estás jugando con eso y es pesado también porque al final no se reconoce tu labor también como defensora y como activista de derechos humanos. No se valora. Y no se valora también. Y en ese caminar te has enfrentado con amenazas. Justo acabas de mencionar el tema de redes sociales. Sí, yo creo que... Que tanto periodistas como defensores de derechos humanos entendemos. Creo que una de las cosas más fuertes que he vivido fue, aparte también hago, soy actriz, entonces me dedico también al arte callejero, entonces hago performance en las calles y justamente uno de mis performance que había hecho fue sacado de contexto, subiendo una foto que totalmente sacada del contexto de lo que era la actividad y comencé a sufrir mucho acoso por redes sociales y fue muy fuerte porque te da miedo. O sea, te da miedo de pensar si vale la pena lo que estás haciendo. Entonces, sí, sí enfrentamos muchas cosas que las redes de apoyo y esas otras compañeras que también creen que otro mundo es posible y diferente para nosotras, para vivir diferente, son las que nos sostienen y nos han sostenido. Pero muchas veces tu familia no te sostiene en ese sentido. Y yo creo que también a veces no les decís por no darles miedo. Creo que muchas veces hay cosas que no las contás o no las decís porque no querés que ellos se preocupen también. Edith, ¿qué es lo que más te motiva para continuar con este trabajo que ya nos estabas contando, que tiene sus obstáculos también? Sí, yo creo que una de las cosas que te motiva es pensar que las cosas pueden cambiar. Esa utopía, esa utopía es la que te motiva, la que te mueve, la que es el motor que cuando de repente ves todas estas adversidades, se das cuenta de que al final esa esperanza, esa utopía de que otro mundo es posible para nosotras, para las otras, es lo que te mueve definitivamente cambiar, cambiar la realidad. Que las cosas que nosotras hemos tenido que enfrentar no las enfrenten las niñas que vienen o las adolescentes o otras mujeres también actualmente. Entonces yo creo que lo que me mueve mucho a hacer las cosas que hago es eso, es la utopía, a que otro mundo es posible. Hablemos un poco sobre el fenómeno de la desaparición. Justo detrás de cámaras nos explicabas que hay diferentes tipos de desaparición. ¿Podrías repetir esta explicación? Me parece que es muy educativa para la gente. Algo muy importante cuando hablamos de las desapariciones y sobre todo en lo que nosotras hacemos como alerta Raquel, que es específicamente de mujeres, niñas y adolescentes, es que muchas veces las desapariciones siempre son desapariciones. Independientemente la persona o la niña y la adolescente, justo voy a poner este ejemplo, cuando se va es una desaparición forzada también, porque las familias no saben dónde está su familiar, dónde está esa persona. Entonces ahí existe una desaparición. Existe una desaparición y no es como, ay, que a veces se minimiza, que es que ella se fue por su propia voluntad. Pero si tú como papá, como mamá, no sabes a dónde está tu hijo o tu hija, es una desaparición. Entonces creo que es muy importante hablar de que no es que, en el caso de niños y niñas y adolescentes o mujeres, que cuando una persona hace falta en su hogar, es una desaparición. Y muchas veces estas desapariciones tienen esta que son forzadas, que no se fueron por su voluntad. Ok. Justo esto me permite hacer este comentario. En redes sociales vemos generalmente a hombres, cuando se reporta a una niña, a una adolescente, a una mujer desaparecida, a se fue con el novio. E incluso hemos visto también en redes a las autoridades mostrar con escarnio a las mujeres, cuando realmente es este caso. ¿Cómo estos comentarios, y en especial ese rol que juegan las autoridades, afectan la percepción que tiene la sociedad salvadoreña de la magnitud y de las implicaciones del fenómeno de la desaparición? Justo cuando desaparece una niña y una adolescente, en la mayoría de los casos, siempre es con una persona adulta, muy mayor que ella. Y eso es lo que nos hemos encontrado en muchos de los casos que nosotras acompañamos. Y justamente el ataque en redes sociales es sumamente fuerte y hay muy poca sensibilización, porque seguimos naturalizando muchas formas de violencia, como creer que un adolescente puede mantener una relación con una persona adulta, muchas veces cinco o diez años mayor que ella. Eso es desaparición, eso es secuestro también. Entonces, es importante que las personas comencemos a sensibilizarnos en el tema de género, porque no es lo mismo cuando desaparece una mujer que cuando desaparece un hombre. Siempre cuando desaparecen las mujeres hay toda esta carga de género, que se fue con el novio, que ya va a regresar, que siempre hay como estos prejuicios cuando son las desapariciones de las mujeres. Y cuando aparecen, que la gente debería estar contenta porque las niñas, las adolescentes y las mujeres aparecen con bien. No, al contrario, aún se culpabiliza. Y igual cuando son las madres las que buscan también. Creo que una de las cosas con las que nos hemos topado mucho como alerta, es que cuando las mamás son las que buscan, siempre hay como esta carga de género. Ah, es que usted no lo cuidó bien. Es que, ¿dónde estaba usted? O sea, toda la responsabilidad del cuido siempre cae sobre las mujeres. Entonces, aparte de la situación de violencia que se enfrentan, también llevas toda esta carga en el tema de género. Porque si desapareces y apareces, sos juzgada. Si sos la mamá que busca, o sea, ¿por qué no cuidaste a tu hijo? ¿Dónde estabas? Y siempre es toda la responsabilidad hacia nosotras. O sea, como que las mujeres tenemos culpa por desaparecer también. Entonces, ¿por qué andabas a esa hora? ¿Y con quién andaba? ¿Y si andaba sola? ¿Y por qué? Y cuando, no deberíamos de estar haciéndonos esas preguntas. Deberíamos de estar buscando a la persona. No preguntándonos por qué andaba de noche. O no preguntándonos por qué andaba sola. O dónde estaba su mamá. No, lo que tenemos que priorizar es buscar a esa persona. Encontrar a esa persona. Y dar con los responsables. Y dar con los responsables, justamente. Pero no, se comienza todo alrededor de dónde andaba, con quién andaba, qué, por qué andaba tan noche, que quizás era el novio. O sea, se comienza todo un tema alrededor que lo menos que hacen es buscar a las personas. Efectivamente. Y justo hablando sobre el tema del rol de las autoridades, por décadas, esto no viene de hoy. No, data desde antes de la guerra y durante la guerra. Pero por décadas, las madres y las familias han señalado que sus casos no avanzan ni en la policía, ni en la fiscalía. ¿Qué está fallando al interior de estas instituciones, que son las responsables de investigar, verdad? Sí, justo hay casos que tienen 14 años, casos que tienen 5 años, casos que tienen 30 años. Porque hay madres que tienen 30 años buscando a un hijo o una hija desaparecida. Y todavía no han tenido justicia. Y justo el elemento que yo siempre nombro y creo que es algo importante, es el tema de la verdad. Hasta que no entendamos que necesitamos, como país, reconocer todas estas situaciones que históricamente hemos enfrentado, este flagelo va a seguir afectando a muchas familias, como ha sido por décadas. Mientras las autoridades no tomen un rol protagónico y sensibilizado también sobre esta situación, no vamos a tener respuesta. Cuando tengamos el silencio, sigamos teniendo el silencio sobre la chalchuapa, sobre las fosas clandestinas, no solo tenemos fosas como chalchuapa o como la encontrada en Antiguo Cuscatlán, han habido, El Salvador es una fosa. Y ahí hay muchas personas que han tenido la esperanza de encontrar algún familiar. Y hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta. Entonces, cuando el Estado deje de encubrir todas estas situaciones, va a haber realmente una justicia para las madres y para las personas que buscan. Porque no podemos seguir negando el flagelo de la desaparición, que no es una cosa de ahora, no es una cosa de ayer, es una cosa que ha pasado por años en nuestro país y que ha afectado a muchas familias. Y si no, vamos al parque Cuscatlán y veamos ese muro donde están tantos nombres de hijos e hijas, madres y padres que están todavía buscando a ese familiar. ¿Pero qué es lo que impediría, en todo caso, que las autoridades hagan su trabajo? ¿Es un tema de falta de recursos o es un tema de voluntad? Hay una falta de voluntad y existe una falta de voluntad por años. Por años por dar una respuesta a esas familias que buscan, a esas familias que quieren saber qué pasó con su familiar. De verdad y justicia. Hay un tema también de falta de voluntad. Y sí hemos avanzado en materia como el protocolo de atención a personas desaparecidas, el PAO, hemos ido avanzando, pero cuando esto se queda nada más en papeles, se vuelve letra muerta y no pasa, digamos, a esos actores que están como la policía, la fiscalía, para de verdad actuar en base a un protocolo de acción urgente, digamos. Entonces, muchas veces los policías en las comunidades ni saben que existe un PAO y que deben activarlo cuando hay una desaparición. Justo ahora que mencionas el problema, en el protocolo, muchos especialistas comparan la desaparición de un familiar con la tortura, porque la familia vive día a día en la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido. ¿Hay dentro de ese protocolo o dentro de otros lineamientos, dentro de las instituciones, atención psicológica, atención a la salud mental de las familias que están atravesando por un proceso de estos? Yo creo que también es una de las deudas de entender que cuando una persona desaparece, no solo se ve afectadas las madres, sino que se ve afectado todo el núcleo familiar. También se ven afectados los hijos, porque muchas de estas personas que desaparecen, como algunos de los casos son mamás las que desaparecen, qué pasa con estos niños y niñas, qué pasa, digamos, con estas comunidades de afecto también, cómo nos vemos afectadas con las desapariciones. La desaparición no es una cosa que solo le corresponde a las madres, es una cosa que nos corresponde a todos y todas como salvadoreños, porque al final nos afecta a todos y todas. O sea, no podemos dejar la responsabilidad siempre en las mamás o en los papás que buscan. Es una responsabilidad de la sociedad salvadoreña de acompañar y de darle, apoyar y buscar esa verdad y justicia para estas personas. No quiero terminar este espacio sin preguntarte qué apoyos son los que ofrece en específico Alerta Raquel para las familias. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes para presentarles un caso, por ejemplo? Sí, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Alerta Raquel. Nosotras lo que hemos querido intentar es también brindar un espacio de acompañamiento psicosocial a las mamás, a las familias y también a las comunidades, porque entendemos que tenemos que ver el tema de las desapariciones también en un enfoque sistémico y que también nos atraviesa a nosotras la vida. Entonces, también atender de formas más integradas a estas personas, a estas comunidades de afecto que viven una situación y que enfrentan una desaparición. Aparte, también emitimos alertas, también tenemos un número de teléfono que aparece en nuestras redes que también pueden denunciar su desaparición para que nosotras la compartamos. Creo que las redes sociales es una herramienta muy importante que nos puede ayudar a que nuestros casos sean escuchados, porque muchas veces pues tenemos que hacer esa incidencia también utilizando los mecanismos y las herramientas que tenemos. Y las redes ha sido como un motor de incidencia también para que muchos casos puedan llegar a esclarecerse y que para que ese familiar y esa mamá puedan encontrar a su familiar. Entonces, emitimos alertas tempranas. Entonces, la invitación es que nos sigan en redes sociales, que compartan también, pero que también se sumen porque se sumen a las movilizaciones, que se sumen a acompañar a las mamás, que se sumen a acompañar a esos padres que buscan, porque también hay papás que buscan y que apoyen también y que cuando vean una alerta la compartan, pero que también cuando vean comentarios de personas que están atacando a esas mamás o están atacando a las organizaciones, que hacemos legítima defensa de derechos humanos y lo hacemos por convicción, lo hacemos por amor, porque creemos que toda persona merece ser buscada también. Todos y todas merecemos ser buscados. No es que algunas personas merecen y otras no. Todos merecemos ser buscados. Y cualquier mamá merece encontrar a su hijo y saber qué ha pasado con su hijo y pedir justicia para su hijo. Entonces, que puedan acompañar también, que puedan acompañar y solidarizarse con las madres y padres que buscan. Muchas gracias, Edith, por tu tiempo, por compartir también un poco de tu testimonio, que agradecemos de verdad que hayas tenido la confianza de contarnos alguna parte de ese episodio de tu vida. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Voces Valientes, un videocast producido por La Prensa Gráfica. Les invitamos a que sigan informándose con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Hasta la próxima. ¡Gracias!